A continuación, primera entrevista a una mujer, Sol Hernández de Morondanga y esto es lo que dice Bueno, estamos con Sol Fernández de Morondanga una nueva victoria prolonga en algún momento ¿Cómo lo viste vos de adentro del cancho? Bien, al principio arrancamos jugando con una más así que teníamos ventaja, metimos un gol llegó el arquero de ellas y bueno, nos empataron el partido y fue complicado el calor, el horario nos está matando así que le seguimos metiendo, metiendo, metiendo pudimos meter un gol más y lo mantuvimos y bueno, por suerte pudimos meter el triunfo, otro más ¿Tienen 7.9? ¿Crees que están para dar el salto de categoría? Sí, yo creo que la verdad es un equipazo nos faltan algunas cosas, pero nada está bárbaro el equipo, yo creo que es un equipazo ¿Como futbolista tenés algún referente futbolístico ya sea profesional o del propio equipo de Morondanga masculino? No, en realidad juego desde chica yo creo que esto, lo que me gusta y lo que lo disfruto es gracias a Memo de Pietri que fue mi entrenador siempre y bueno, meterle, pero no me quiero parecer a nadie juego como me gusta jugar a mí Nos vamos a la pausa y vaya si merece un párrafo aparte la palabra del gran arquero de Intocables Héctor Bache Cordero Estamos con Bache Cordero la fibra excluyente del partido y bueno Bache, ¿merecían ganar hoy? Un partido complicado un partido todos acá corren, todos meten y era complicado yo creo que sí, que merecíamos ganar jugamos un poco, tuvimos un poco mala pelota pero no, fue un partido complicado La pregunta que se hace en todos ¿Pueden lograr el bicampeonato? De partido a partido no sé hoy por hoy cualquiera le puede ganar a cualquiera pero sí, se puede ganar, tranquilamente ¿Sacando a Intocables ves algún equipo muy fuerte con respecto a lo demás o ves paridad en todos? No, va a estar todo muy parejo yo creo que si alguien saca un poco de ventaja es como siempre se cruce un poco de ventaja pero después lo demás está todo muy parejo cualquiera le gana a cualquiera y acá todos corren, todos meten y todos te complican el partido Si tuvieras que elegir, intentando decirme ambas ¿preferirías ganar este torneo y ser el primer bicampeón en la historia de la copa o te quedas con el regional desde el año? No, con las dos cosas ¿Ese es el objetivo? Ese es el objetivo ¿Los dos juntos? Sí, los dos juntos Bueno, muchas gracias No